...de no vacunar a sus menores hijos, ¿no? Tras el anuncio de la campaña de vacunación contra la COVID-19 por parte de la Brigada de Salud, en diferentes colegios de la provincia de San Martín, la directora de la institución educativa 004, Tupac Amaru, anunció que el 10% de los alumnos aún no han recibido ninguna dosis de la vacuna por temas culturales. A ver, en el caso de los alumnos no vacunados, de 1.145, 121 estudiantes no cuentan con ninguna dosis de vacuna, ¿sí? Entonces, aquí más es un tema de sensibilizar a los papás y mamás quienes han tomado la decisión de no vacunar a sus menores hijos, ¿no? Y pese a que los niños se muestran muy animados a recibir la vacunación. Acá a la dirección se han acercado algunos estudiantes a pedirnos, por favor, que les podamos facilitar las vacunas. Sin embargo, eso no corresponde a nosotros decidir por ellos, ¿no? Entonces, aquí es... Pese a que hay la predisposición, la decisión es del padre. Claro, la decisión es de papá o mamá. Entonces, aquí es un tema de... Es un llamado, en todo caso, a ser responsables con el tema de la salud de los niños y de las niñas, ¿no? Porque es un asunto no solamente de, diríamos, de compromiso, ¿no? Como parte de un protocolo que se ha establecido, sino que es un tema de derecho también. Instó a los padres de familia a cumplir con la vacunación. Los menores están expuestos no solo a contraer la enfermedad, sino también a contagiar a todos en casa, por lo que es necesario estar prevenidos. Nuevamente reiteramos la invocación a papás y mamás que despejándose de mitos o de algunas creencias que han infundido temor, ¿no? Que no tienen un sustento científico válido puedan, pues, garantizar la salud de los niños. Sobre todo un sustento científico. No, o sea, son mitos que se han creado en torno al tema de la vacuna. Algunos cuestionan la rapidez con que han sido creadas. Y no estamos dándonos cuenta, tal vez, de que la velocidad de la ciencia y la tecnología ha avanzado así, a pasos gigantes, ¿no? Cuando comparan que las vacunas se han creado en más de un año, dos años, tres años, sin embargo, tal vez la tecnología médica en esas épocas no estaba tan desarrollada como ahora, ¿no? Agradeció al personal de salud que están al pendiente del estado de salud de los alumnos. Dijo que los estudiantes tienen la predisposición de vacunarse. Sin embargo, los padres no entregan su aprobación. La vacunación, un agradecimiento especial al equipo del MinSA que ante las coordinaciones que se han hecho nos han dado una respuesta muy rápida y hemos tenido aquí a sus equipos, ¿no?, de vacunación. ¿Qué doctor se está haciendo, profesora, a través del programa? Bueno, este... Lo que seguimos es enfatizando en la activación de los protocolos de manera permanente. El uso de las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento, tal vez, no sea una acción que lo podamos garantizar porque también tenemos ya 30 estudiantes en aulas que no son tan grandes, ¿no? Sin embargo, el que tengamos las mascarillas más fuertemente y el lavado de manos es lo que podría ir minimizando, en todo caso, el nivel de contagios. Porque a la fecha no hemos tenido nosotros, ¿no? Tal vez ha habido un caso de un docente, pero que se ha aislado al docente. Pero después, no, no hemos tenido confirmados, confirmados, no. Han surgido voces, pero cuando hemos pedido las pruebas, las evidencias de esto, no se nos ha traído. Entonces, damos por descontado que hayan habido casos, ¿no? Al cierre de este informe, se conoció que la vacunación a los estudiantes empezó en el mencionado plantel el lunes por la tarde. Gracias por ver el video.